Música 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 Ay mi amor Es lo mas bonito pasar a tu lado Gracias mi amor Te quiero mucho por mi vida Yo no se que hacer si no estas solo a mi lado No pues gracias mi amor, mira que bonito esta el mar Mira que lindo pues Por eso te traje este paisaje tan bonito Para que nos viniéramos a divertir muchísimo No pues muchas gracias Muchas gracias por traerme aquí Porque la verdad esta bonito Todas las olas, si mi amor Más a tu lado, más bonito Mira aquí si vamos a ver un lindo recuerdo Si un buen recuerdo y bonito Y a disfrutar wey, un lindo recuerdo Todos juntos mira los momentos más hermosos Que pudimos haber pasado Música Realmente El tercio El tercio Música El tercio Música 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 mire la gran ola ve yo creo que allá se esta ahogando uno o que es? una garza es una garza es una garza esta bañando mire las olas bien bonitas es mi primera vez que vengo a la playa como se siente tiene su primer paseo aquí en la playa? ay mira me siento muy bien nunca he venido yo nunca había visto un barco ese no es el barco Titanic que se hundio es ese es ese ay tatita dios ya no vive el yaca el yaca ya no vive yo creo que ahí vive la rosa vamos a ver quién es la tia paola ahí esta la paola bien vecina vecina hola no se porque se esta escondiendo yo viendo el mar esta bueno se vino a la playa ni siquiera me dijo que vámonos si no vos siempre decís que tu marido no te deja pues ay si usted pero que bueno con toda su familia veníamos o no? si ellos allá están ah que bueno me alegro nosotros hemos acompañado a mi tia es que yo estoy haciendo mi ejercicio estoy corriendo por eso me cansé y aquí me quedé ah para que tiene el cuerpo Barbie usted es un ejercicio ah pero me pasan dos platos todavía de Huelín ah usted va a invitar a usted? no mire que en el piso me dejó a mi marido pues si nosotros la... no vienes con tu marido pues no, si él se juega a Shela a comprar pancheca mis tarantados sobrinos me invitaron a Shela si a Shela anda no le va a decir nada cuando él venga porque si no pobre yo y no tu marido aquí lo vi pues usted que le cree a ella si un pishquirito sequito es celos tiene usted ha avisado está viendo mi marido está allá en Shela se fue tempranito solo cobró se fue vecino hombre si aquí lo vi yo usted paga mi hijo es que yo cuando estaba corriendo así ve cuando vi pasaron y yo quedé así ve corriendo también ellos y casual yo choqué con el barco por verlo a ellos nunca haya visto un barco no, ay ni yo tampoco nunca he visto ese río y caballo por verlo a ellos me choqué yo ay no esta mentira está diciendo yo lo que estoy viendo es el río tan grande que será Coyolate, Humapán que será eso porque no traen casi confiante mi tía es que hoy fue la caldoza este es el sanjón que pasa atrás de su casa tía lo que pasa es que nunca se había dado cuenta creció demasiado este es el mar en la playa es mar azul pero es agua también es río tu marido vi yo pasar ahí están jugando con una chica como nunca había salido con una tía si pero bien sexy y se usó la puntita su chichitina y él así le está haciendo ay tía como usted tiene mucho chipú me imagino no hombre no hombre si mi marido yo de las tab usted vecina lo mejor vamos a correr mejor vámonos vamos a ver en la hula no hombre no hombre me va a cerrar mi agua si es cierto fue paola fue paola está en la playa no está en la playa ay no yo me voy a borrar ay para dos ay no 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 me da miedo me va a cerrar pero no tiene miedo porque te regresó ay no viene ay no viene tía ay yo no me voy a meter él me va a llevar ay no que grande venga tía 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 ay 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 hay patojos fregados ¡Ustedes saben! ¡Váganse! ¡Está todos jodidos! ¡Ven a ese tiburón ahí! ¡Ustedes no hacen caso! ¡Vamos a pasar! ¡Me llené de arena! ¿Dentro agua con sal? ¿Dónde sale el agua? ¡Azúcar tiene! ¡Azúcar tiene! ¡Ya saben! ¡Ya que mi marido no me da gasto! ¡Voy a dar un poco para cocinar el frijol aquí! ¡Esa es mi tía! ¡Aquí está mi tía! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esta es sal pero es negra! ¡Sí! ¡Esta es negra! ¡Me voy a llevar un mil poco en la bolsa! ¿Vas a ver en su libro? ¡Ven a la chica! ¡Aquí se desperdicia la sal! ¡Ay sí! ¡Aquí se pierde la sal! ¡Voy a llevar! ¡Voy a poner mis negocios! ¡Poner sal! ¡Miren tía! ¡Ay sí está calado! ¡Mama! ¡Aquí está calado! ¡Ahí ha visto a tu marido! ¡¿Dónde?! ¡Esta es la vecina! ¡Mama! 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 ¡Está haciendo ejercicio! ¡Vas a ver! ¡Mama! 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 ¡Ay, de verdad escuchar! Mira a mi tía, hasta el turbo le puso. ¡Ay, ay, tía, tía! ¡Ay, tía, tía! ¡Ay, tía, tía! ¡Está bonito, mi amor! Sí, pero más bonito de estar a tu lado. ¡Está todo junto! ¡Ah! Con cautividad tan guista, ¿verdad? ¿Y qué haces aquí? Tío, ¿qué haces aquí? ¡Ah! ¡Me dices que usted te va a agachar! ¡Ah! ¡Qué mentiroso! A mí me dejaste en la casa sin comida. ¡Sí! ¡No me dejaste en la casa sin comida! ¡No me dejaste en la casa! ¡Y por venirte con tu amante! ¡Ah! ¡Tira la lengua! ¡Ah! 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 ¡No me dejaste en la casa sin comida! ¡Ah! ¡No me dejaste en la casa sin comida! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Es que ya no sabía! ¡Pero está rico es su marido! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡La última vez que fue la chiquita! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Ya fue menos! ¡Más bien! 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 ¡No se van a ver! ¡Se metan la arena hasta ahí! ¡Qué bien! Comiendo panito negro estaba. Comiendo pan negro. Ya lo hago. ¿Pueden ustedes? ¿Pero por qué me dejas a mi la casa abandonada sin comida? Limpiando la casita de ahorita. O sea que a mi me vas a dejar limpiando la casa. Y metiéndote con tu amante. Después te va a llevar pan. Mira, yo soy tu esposa. O sea que a mi me tienes que cuidar. Te voy a dar un salchicho. Miren fuertes encima. Encima estoy ya. ¡Cállale! Mira que le voy a hacer a tu amante. La última vez. Cuando va a salir a la casa. Quédate, quiero volver a ver. Te voy a dar tu chorizo hombre. ¿Qué? ¡8, 4! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! ¡Dame el dinero! Si ya me lo gasté todo. Tú te haces el dinero de mi esposa. Después tenía que venir a aprovechar con él. Mira pues. Yo le daba bastimentos. Yo le daba. Pero no le dabas amor. Que sólo tú vas con él. ¡Dame el dinero! 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 ¡Qué pesar de mi esposa! ¡Que pescara! ¡Claro ya! ¡Claro! ¡Claro ya! ¡Usted fue corto marisco ya! ¡Eso duro! Un parco de estar. ¡Dame mi esposa, mi esposa! ¡A esta a mi esposa! ¡Si! ¡Muchas veces, mis esposa no funcionan! ¿Dame el dinero? ¡Dame el dinero! 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 por la tonka a mi me tenían como una esclava voy a comer mi choricito voy a comer chorizo ay que se muera de rabia porque no se va a salir de comer dale tía dale tía dale 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 tía ya no llores tía ya no ya tía tomó él si lo engañó ya no llores tía usted dijo que iba pero yo si lo quería yo lo apago pero por qué me hizo eso ya tía ya cálmase tía ya van a venir a tres ya van a venir a cuatro con agua tía tía ya no llores tía pero si yo lo quería yo lo apago pero por qué me engañó ya tía cálmase cálmase tía ay esa es mi tía ya tía ya van a venir a cuatro con agua ya cálmese no mi pollito tierno no se vaya ya hombre ahí déjalo tomó él no lo va a comer y se fue a misquela en tu mano ahora que no voy a hacer tía cálmase hay que ir a eso para todos nunca se apura ay yo me voy a desmayar no anda pues cálmase cálmase toma un poco de agua de mar está salado tía está salado como mi corazón ay tía ya 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 no se apura yo lo quería yo la mamá 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 Gracias.